Nachito, aquí está tu arroz chaujo con cecina. Y le puse su ajito de cocona a un costadito que te gusta. Gracias, Gladys. ¿Y te despediste del compadre? Sí. Sí, también le agradecí. También quería agradecerte a ti, Gladys, por haber sido tan amable todo este tiempo acá conmigo. Ha sido corto el tiempo, pero va a perdurar en el recuerdo. No tiene nada que agradecer, está haciendo mi trabajo nomás. A ver, ¿dónde está mi auto para despedirme? ¿Dónde está mi auto? Un abrazo, un abrazo. Péllame. Un abrazo. Ahí está. Ay, hijo. Ya me voy, pero no te preocupes que voy a venir todos los días a visitarte. No hagas promesas que no puedes cumplir. Es una promesa que voy a cumplir, Gladys. Todos los días. Amén. Díder. Chau. Díder. 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 No te vayas, papá. Díder. 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 ¿Dónde está Isabela? Y se abrazan en dormitorio. Sí, quiero que te encarguen de la decoración. De todo, todo, todo. Ay, obvio, el dinero no importa. Lo que importa es que todo esté listo para mañana. Ay, sí, Reggio, gracias. Chao. Bueno, ya está listo todo lo que tiene que ver con la decoración. Ahora solo me falta la comida. Mira, quiero el catering de Andrea. Isabela. Gordito, volviste, pero... ¿Y tus maletas? Tenemos que hablar. ¿No vas a volver a la casa? No. ¿Y por qué no? Porque he pensado mejor las cosas y creo que no es buen momento para que regrese. Pero ese es el mejor momento, si mañana nos vamos a casar. De eso también quería hablarte. ¿Y ahora qué vas a decirme? No nos podemos casar. Y no nos podemos casar porque Francesca está de viaje, así que mejor es que esperemos que regrese. ¿Ah? O quieres que me haga la vida imposible, diciendo que todo lo hemos hecho a sus espaldas. A ti no te va a decir nada, pero a mí mejor preparamos todo para su regreso. ¿Pero no puedes al menos regresar a la casa? Que quiero... Quiero pasar unos días con Otto. No te molesta, ¿no? Eres la mejor. ¿Cómo hay? Papá, ¿qué haces aquí? Vine a visitar a tu madre. ¿Y cómo van las cosas con ella? Ahí. Ay, no te preocupes, my good friend. Ya está subiendo a tu cuarto. Tranquila, no cometas una locura. Hija, cuida a tu madre, ¿sí? ¿Sabes entender lo de la ausencia de my mother? ¿Pero que no quiere regresar a la casa ahora que lo acabo de perdonar? ¿Y que por qué? ¿Porque quiere pasar más tiempo con Otto? ¿Ay, cree que me voy a tragar el cuento? ¿Tú crees que te esté mintiendo? Pero por supuesto que me está mintiendo. Lo que quiere es pasar más tiempo con la salvaje. No lo había visto de esa manera. Bueno, Pinky. Tú no te puedes dejar. Tú no te puedes quedar con los brazos cruzados. Tú tienes que ganar terreno. ¿Y ahora qué hago, Pinky? Tienes que asalbajarse. Sí, asalbajarse. ¿A salvajarme? Clarice, lo hice. ¡Manchito! ¿Hiciste qué? Le dije a Isabela que por ahora mi prioridad es mi... ¿Y te entendió? No lo sé, pero por lo menos estoy más claro y más tranquilo con mi conciencia. Me alegra saberlo. Y a mí me alegra decirlo. ¡Mamá, taza! ¡Te cayó! ¡Te cayó! ¿De la emoción? Este me lo voy a llevar a los otros. ¡Vamos, taza! ¡Vamos, cámbiate! ¡Ya, tío! Vamos, ya un ratito. Oye, Ignacio, ¿tú habías ido acá? Pensé que te habías ido a tu casa. No, cambié de idea. ¿Que ya no te vas a casar con Isabela? No, por el momento. ¿Y le cancelaste al juez de paz? Lo voy a llamar más tarde. Cerciorio te da celo, no voy a hacer que te case a la fuerza. ¿Sabías que el mismo juez de paz caso a Francesca? ¿Qué cosa? ¿El mismo juez? Sí. Ella lo contrató para que la case con Carlos. ¿O sea que su matrimonio no tiene valor? Ningún valor. Francesca puede ser una vieja bruja, pero es bien astuta. Ese llegó, no le salió el tiro por la culata. No puedo creer que Francesca haya sido capaz de engañar a su gigoló de esa manera. Pobre idiota. No va a recibir nada de la herencia de Francesca. ¿Adelante? Señor de las casas, tiene una visita. ¿Quién es? No sabría decirlo. Pase señora. Hola, Miguel Ignacio. ¿Podemos hablar de? ¿Qué? No sabría decirlo. Si. Gracias por ver el video.